En Superdrogas Líder, por la compra de pañales para niños, estamos osequeando estas toallas húmedas. Enseguida, Perca Pava. Un menor de edad decidió acabar con su vida en confusos hechos en Pradera Valle. La víctima corresponde al nombre de Andrés Ágredo Dorado, residente del barrio Panchinita de este municipio. Su deceso se registró sobre las 5 y 40 de la tarde del sábado anterior. El adolescente alcanzó a ser llevado de urgencias al Hospital San Roque, donde minutos después falleció sin que los médicos pudieran salvarle la vida. De acuerdo con lo que manifestó su señora madre, Yolanda Dorado, su hijo Andrés se graduaba este año como bachiller del Colegio Ateneo de Pradera. Este jovencito soñaba con pertenecer a la Fuerza Aérea Colombiana y ser piloto siempre fue su meta. Las causas del suicidio de Andrés Ágredo Dorado son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.